buena gente pues nada os voy a enseñar cómo grabar vídeos en ps4 vale para que os podáis compartir en youtube o donde vosotros queráis vale pues empezamos en el mando vale hay un botón a la izquierda que pone seguir a ver si lo clicamos una vez nos van a salir todo esto de aquí vídeo clic captar pantalla transmitir partida vale para hacer directos vale aquí tenéis varias cositas pero yo se lo voy a hacer más rápido para que no os liéis mira vosotros ahora mismo clicáis dos veces el botón de ser vale seguidese y veréis que se ha puesto ahora una pantallita a la parte izquierda vale ahora está grabando vale qué pasa de estar grabando pues directamente lo que estamos haciendo es grabar nuestra partida para volver a hacer para ponerla en pausa o cancelarla volver a repetar dos veces vale y así de cada vez vídeo clic guardado en galería de capturas vale pues ahora salimos de nuestro del juego vale y nos podemos venir al mejor para ver cómo tenemos en galería de capturas vale que aquí es donde nosotros directamente tendríamos todo lo que hemos guardado black desert es 15 segundos que la primera que tenemos vale pero lo vamos a hacer de otra manera nos vamos en el programa este de aquí vale el ser factory clicamos dentro perdonar por la visibilidad por el sonido ya que lo esté grabando todo con el móvil para que lo vea esto perfectamente vale en este programa vale tenemos vídeos fotos vamos a vídeos nuevo proyecto vale y aquí nuevo proyecto bueno hay cositas que te dan de inicio por ejemplo pondríamos esto de ps4 vale y aquí directamente vale veis que aquí hay una como que está marcado lo voy a ir quitando para que lo veáis veis y lo voy a ir quitando y nosotros vamos a coger el vídeo que nosotros queremos elegir por ejemplo este que lo que habíamos estado grabando antes vamos a aplicar al cuadrado para comenzar el proyecto vale aquí ahora renombrar proyecto voy a perdonar por la que todo esto en azul para que si no se va a ver muy mal vale ahí podríamos cambiar el nombre del proyecto pero aquí abajo ya tenemos más más cosas vale el cuadrado es para que podamos hacer más cositas a dividir vídeo ajustar vídeo mover vídeo todo y hacer cosas ya con tres un poco más allá de control para hacer lo que queráis vale que directamente os apareció bien el vídeo cualquier cosa vale ya nos iríamos a votar opciones y aquí haríamos guardar proyectos por toda la galería general miniatura o ver ayuda directamente lo ponéis a guardar proyecto proyecto guardado vale pues directamente ya lo tendríamos guardado el proyecto ves y ahora cuando queremos salir vale compartir vídeo y salir vale yo no lo quiero compartir perdonar esto se ve bastante con el móvil vale ahí ya directamente estaría compartiendo vale ya ahora pondría a ver si se ve bien sal o compartir luego yo pongo sale vale y ahora directamente me va a salir para compartir es me sale hasta el reflejo de mí todo vale para compartir en youtube vale yo clicaría en youtube y ya directamente se haría vale ya se enviaría a youtube y vosotros directamente o en twitter y tú tenías un poco más por el tema del tiempo y todo esto en youtube directamente lo pondrías y se subiría directamente a vuestra cuenta que tendréis que tener registrada la playstation vale pues nada chicos esto ha sido todo y hasta otra